¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Tenías ganas ya de conocerte. Sí, yo también. Me han hablado mucho de ti, tío. ¿Todo bien? Sí, sí. Estáis por aquí, ¿no? Sí, jugamos el otro día en el Che y nos quedamos juntos. ¿Cuándo jugáis? Jugamos ahora el sábado, pero jugamos… la semana pasada jugamos el domingo. Panaréis, ¿no? Te espero. Enrique, te están saliendo las cosas ahora, ¿no? Sí, tío, la verdad. Que ahora estoy con confianza, estoy jugando, tío. El entrenador me está dando bola y bueno, al final eso dentro del campo se nota. Sí, la confianza yo creo que es lo más importante. Es lo más importante en un futbolista, tío. Pero bien. Pues nada, vamos a dar una vuelta. Sí, vamos. A ver. ¿Y qué? ¿Cómo fue por el Mundial? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, al principio estuvo muy bien, pero el deselazo no fue muy bueno. F***. En Francia, tío, os tocó la carita. Sí, sí. Un 6-1 no… A nosotros nos la tocó Inglaterra y encima en la final, que eso fue más jodido, tío. Porque encima también te separas de lo que es la camada, ¿sabes? Porque ahora en la sub-19 no todo el mundo va. O sea, no todo el mundo da ese paso. Pero bueno, tú irás seguro. Ojalá. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste con los fichajes del Barça y todo eso, tío? Bien, al principio ni me lo creía, pero me imagino que a ti cuando te subieron. Claro, eso. ¿Y subiréis o qué? Está difícil, pero hay que intentar. Pero bueno, ya vas al final. Lo importante es que tú hagas buena temporada y que estés bien. Y eso después te da mucha salida. ¿Y a ti cómo fue? ¿Cómo fue meterte en un vestuario de ese? Pues la verdad es que fue algo, tío, que no complicado, pero sí que fue diferente. Porque había jugadores de pesos pesados que habían hecho cosas en el mundo del fútbol. Y bueno, la verdad es que me trataron mejor de lo que pensaba. Y ahora que estoy más suelto, que estoy cogiendo ya el gustillo de lo que es Primera División, al final ya están saliendo las cosas. Si se te nota, ¿eh? Que cada vez que veo mis marcadores o algo, me han marcado. Que continúe, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!